Ella es marketinera, community manager, diseñadora gráfica y puedo seguir enumerando. Es una genia, una ídola. La tenemos en línea para hablar de tips para hacer campañas efectivas. ¿Cómo estás, China? Te saluda Leti de Nómadas Digitales. Hola, Leti. Hola a todos. ¿Cómo están? Hola, China. ¿Cómo estás? Un placer tenerte. Yo quiero contar que la China fue mi primera instructora, mi primera mentora, porque el primer curso de marketing que yo compré fue el de la China Rodríguez. ¡Ay, qué bien! Bueno, China, vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema hacer campañas en Facebook, no? Campañas en el administrador de anuncios. Sí. Bueno, es verdad que es una herramienta compleja, como vos decías antes. No sé si todo el mundo sabe, por las dudas lo cuento. Todas las campañas pagas, es decir, la publicidad paga, tanto para Facebook como para Instagram, se lleva adelante, se gestiona a través de una plataforma de Facebook, básicamente porque son las dos plataformas del mismo dueño, entonces todas las campañas se gestionan desde un mismo lugar. Esa plataforma se llama el administrador de anuncios, ¿no? Ajá. Y es verdad que es una plataforma muy compleja porque tiene un montón de funcionalidades. Como vamos a hablar un ratito, nada más, yo, por ejemplo, tengo un curso para hacer campañas pagas en Facebook y en Instagram y son 10 horas de video. O sea, ahora vamos a tratar de condensar esto, los tips, las cuestiones más importantes que tienen que tener en cuenta a la hora de empezar a hacer campañas pagas en Facebook y en Instagram, porque quienes tienen un proyecto o un emprendimiento saben que el alcance orgánico, es decir, el que no se paga en estas dos redes sociales, es bastante limitado. Entonces, generalmente tenemos que recurrir a estas campañas pagas, a la inversión publicitaria, para llegarle a una buena cantidad de personas, ¿no? Bien. Entonces, bueno, lo que yo les propongo es pensar en tres elementos que a mí me parecen los más relevantes a la hora, justamente, de empezar a hacer campañas pagas. Bueno, vamos entonces con los tres elementos que nos propone la China Rodríguez para empezar con las campañas publicitarias. Adelante. Dale. El primero para mí es el objetivo. Bueno, en realidad es el primer elemento en absolutamente cualquier acción de marketing que queramos hacer, ¿no? Sí. Lo que nos vamos a preguntar primero es, ¿qué queremos lograr con esa campaña paga? ¿Qué es lo que estamos buscando? Básicamente porque en el administrador de anuncios, aparte, es lo primero que nos pregunta Facebook. ¿Cuál es nuestro objetivo de marketing? Y ahí nos propone como un abanico de posibilidades y en función de lo que nosotros vamos a elegir, es cómo se van a mover las campañas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un objetivo de alcance que lo que hace es tratar de llegarle a la mayor cantidad de gente posible. Hay un objetivo de tráfico que lo que hace es tratar de llegarle a las personas que es más posible que genere visitas en un determinado sitio web. Si elegimos el objetivo de conversión, lo que hace es hacer más hincapié en las personas que tienen más posibilidades de comprar, es decir, que quizás entraron a nuestra tienda online, estuvieron viendo nuestros productos y demás, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que nosotros vayamos a elegir como objetivo es cómo se van a mover esas campañas. Por eso es tan importante, más allá de saber los objetivos que nos plantea Facebook en el administrador de anuncios, es primero preguntarnos, bueno, ¿para qué voy a invertir en campañas pagas, no? ¿Para qué voy a destinar esa inversión? Eso por un lado. Después, el segundo elemento que es de los más complejos dentro del administrador de anuncios es el público, es decir, la segmentación que vamos a hacer. Siempre es bastante complejo porque acá Facebook nos da un montón de posibilidades. Sabemos que tanto Facebook como Instagram trabajan con algoritmos, que lo que hacen es ir recopilando información de nosotros como usuarios de redes sociales, de todas las webs que visitamos, de las publicaciones con las que interactuamos, las que miramos más, las que pasamos de largo, ¿no? Todo eso va conformando nuestro perfil como consumidores, como posibles consumidores, como audiencias publicitarias. Entonces, Facebook e Instagram manteniendo esos perfiles, después nos permiten segmentar como queramos. Obviamente tenemos la segmentación tradicional por zona geográfica, por sexo, por edad, pero después podemos trabajar, por ejemplo, no sé, podemos llegarle a las personas que visitaron un determinado sitio web o una determinada sección de nuestro sitio web o a las personas que interactuaron con nuestro perfil de Instagram, ¿no? Como súper detallado o personas que tienen un determinado tipo de interés, personas que tienen hijos, personas que son viajeras frecuentes, digamos. A ese nivel de segmentación podemos trabajar dentro de la pauta paga. Por eso es tan importante primero conocer a nuestra audiencia, ¿no? Saber a quién queremos llegarle y después meternos en la herramienta y empezar como a investigar estas cositas, ¿no? Sí, sí, exacto. Sabés que mientras ibas contando eso me acordaba que la semana pasada me pasó que me llegó a mí un anuncio de algo, bueno, que esto también es todo un tema, ¿no? De algo que había hablado con otra persona hace unos días. Viste que ahora está esto de que si te escuchan, lo que uno habla, bueno, ¿no? Pero esto que vos decías, ¿no? Que hasta podemos segmentar al nivel de llegarle a madres de niños entre 1 y 3 años, por ejemplo. Me acuerdo que me impactó un anuncio, no recuerdo bien exactamente de qué era, pero era algo que era específico para una nena, la nena de mi hija, digamos. Yo digo, ¿cómo sabe Facebook que tengo una nena que tiene esta edad? Y viste, como vos decís, es al punto de poder segmentar a este punto. Sí, y son las cosas que vamos compartiendo en las redes. También sepamos que no solo lo que estamos compartiendo y mirando en Facebook y en Instagram. Una vez que estamos logueados y logueadas con nuestro perfil, después quizás, no sé, nos vamos a leer un diario o entramos en Mercado Libre o entramos en un sitio web. Todo eso, mientras nuestra sesión está abierta, también está siendo trackeado, ¿no? Absorbido por ese algoritmo y está tomando información de todo lo que hacemos. Por eso parece que, como pensamos en un producto o en un servicio y nos aparece la publicidad en las redes. Pero no, bueno, seguramente es porque o estuvimos mirando más un tipo de contenido y entonces vamos dejando esa huella digital en el mundo digital, como se dice, ¿no? Pero bueno, del otro lado, como marketineres también está buenísimo saber que tenemos esa posibilidad porque, nada, con inversiones muy chiquitas se puede llegar a personas bien, bien específicas, ¿no? Que realmente estén interesados en lo que estamos vendiendo. Exacto, perfecto. Bueno, entonces, para repasar era objetivo, segmentación. Hasta ahí venimos bien. Hasta ahí venimos bien. Y el último punto es, por supuesto, el mensaje, ¿sí? El anuncio en sí. Porque acá esto está bastante relacionado con los dos puntos anteriores. No es lo mismo si yo como objetivo tengo, por ejemplo, lanzar mi marca o dar a conocer mi marca que si quiero vender un producto o un servicio determinado a través de una oferta o un descuento, ¿no? La imagen va a ser diferente, el texto del aviso va a ser diferente. Entonces, obviamente, el mensaje que vamos a darle a las personas va a tener que estar muy alineado con el objetivo que elegimos, pero también con la audiencia, ¿no? Y acá entra esta idea marketinera de las audiencias frías y las audiencias calientes, ¿no? Porque no es lo mismo hablarle a una persona que no me conoce, que no tiene idea a quién soy, a qué me dedico, qué tengo para ofrecerle, a hablarle a una persona que quizás, no sé, por ejemplo, en mi caso ya compró mis cursos, ya sabe a qué me dedico, ¿no? Como los mensajes son bien diferentes. En el primer caso seguramente tengas que presentarte, contar a qué te dedicas, por qué tendrían que elegirte, incluso pensar en contenido gratuito, de interés para esa audiencia. Y en el segundo caso, cuando trabajamos con audiencias más calientes, ahí sí podemos ir directo a quizás una llamada a la acción más concreta, a ofrecerles un producto o un servicio determinado. Entonces, el mensaje, es decir, el aviso que vamos a construir en cada uno de los casos, dependiendo el objetivo y la audiencia con la que estemos trabajando, es bastante diferente, ¿no? Entonces, es como que tenemos que hacer todo ese recorrido. Primero, pensar qué es lo que queremos lograr, a quién queremos llegarle y con qué mensaje, ¿no? Qué es lo que le queremos decir. Perfecto. O sea, que todo va relacionado, en realidad. Plantear el objetivo, pensar el público al que me voy a dirigir y el mensaje que le voy a transmitir son como tres eslabones, en realidad, de una cadena. Me parece que va todo de la mano, ¿no? Todos estos tres puntos que vos nos diste. Sí, exactamente. Y que... Sí. Sí. No, y yo agregaría un cuarto de la que estoy pensando, que es el testeo, ¿no? Porque acá no tenemos muchas recetas concretas que se aplican a todos los proyectos. Claro. Esta herramienta es como cualquier otra, hay que sentarse, empezar a hacer pequeñas probitas, quizás con poca inversión, e ir viendo cómo funcionan, cómo responden a tus mensajes, y a partir de ahí ir ajustando e ir haciendo campañas cada vez más efectivas. Sí, tal cual, tal cual. En eso coincido. Por ahí empezar con poquito, pero bueno, ir testeando, ir probando, que a lo mejor nos damos cuenta que de todo este proceso a lo mejor estamos fallando en el objetivo, como vos decías, en la segmentación, en el mensaje, en alguno de estos puntos, por ahí estamos fallando y creo que es fundamental esto del testeo. Bueno, China, para los que no te conozcan, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales, tu página web, tus cursos? Bueno, mi página web es chinarodriguez.com, hasta mañana, todos mis cursos online tienen 50% de descuento, porque estamos en el SIDER Monday, así que pueden aprovechar, y si no, dentro del mismo sitio web tienen un montón de recursos gratuitos en el blog, y en Instagram me encuentran como arroba holachinarodriguez, ahí también tienen un montón de material gratuito sobre campañas pagas y sobre un montón de otros temas de redes sociales y marketing digital, como para empezar a meterse en esos temas. Bueno, perfecto, China, la verdad que un montón de información para ir y meternos sin tanto miedo al administrador de anuncios, no tenerle tanto miedo para empezar a hacer nuestras primeras campañas, todos estos tips, a anotar los emprendedores y a poner en práctica. Muchas gracias, China. Un beso grande. Bueno, un placer. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego, chau, chau.